Música Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur, a nombre de la Corporación Cultural, les doy la bienvenida a otro de nuestros programas, a nuestra serie de documentales sobre historia y patrimonio ancuvitano. Estamos en un lugar para muchos conocidos, que es patrimonio de todos los ancuvitanos, en la Casa Consistorial del Municipio de Ancuvitano, pero especialmente estamos en la Sala del Consejo porque vamos a aprovechar este fondo histórico, que ustedes ven a mis espaldas, que es la remodelada pinacoteca de la Casa Municipal y de la Sala del Consejo. En una nota, al detalle, en Canal del Sur, vamos a explicar, a contar un poco en qué consiste esta remodelación, pero hoy día vamos a aprovechar de dos cuadros, dos evidencias pictóricas, históricas, muy valiosas, a lo que nos convoca en este nuevo documental. Nos referimos a conmemorar, a hacer una síntesis histórica de los 177 años, y ya estamos cumpliendo, vamos a cumplir, del maravilloso, el increíble viaje de la Goleta Ancú a la toma de posesión de Magallanes. Ustedes ven a mis espaldas los cuadros de dos de los artífices fundamentales de esta gesta, el comandante de la Goleta Ancú, el capitán Juan William Wilson, y también quien fue el artífice en la organización de esta empresa, el intendente de Chiloé, don Domingo Espiñera Riesco. Así que a mis espaldas tengo a dos de los organizadores fundamentales de esta hazaña. Que nos remonta a 1842, un periodo histórico en el cual Chiloé pasó a cobrar mucha relevancia porque ya era urgente y necesaria la anexión territorial física de Magallanes, que entre comillas era tierra de nadie y estaba en la mira de muchos de los intereses imperiales náuticos de las grandes potencias europeas de la época, como los ingleses, los franceses, los holandeses. Por lo tanto urgía al gobierno chileno, republicano, tomar posesión efectiva. O'Higgi no lo pudo hacer por las razones que ustedes conocen, estaba exiliado en el Perú, pero un amigo personal, el general Manuel Bundy, que era presidente de la República de la época, a instancias de O'Higgi tuvo que tomar la iniciativa y manos a la obra. Y para eso directamente comisionó al intendente de Chiloé, don Domingo Espiñera Riesco, para que organizase una expedición a Magallanes. Como no existía una nave en condiciones para hacer semejante odisea, estamos hablando de más de 2.000 kilómetros, poco más de millas náuticas similares, tuvieron que construir una nave a propósito, y ella no fue otra que la gloriosa Goleta Ancú. Y la convergencia, la conjunción de realidades se dieron justo en ese periodo para que estuviese como capitán de puerto el comandante Juan William Wilson, quien fue nombrado como comandante de la nave, de la futura expedición. Puso inmediatamente a trabajar a toda la gente de marinería, que era parte de la capitanía de puerto Lancú, y un grupo de artilleros del regimiento veterano que existía en la ciudad, para ser no solo los primeros colonos, sino que también Lancú tenía un doble objetivo. ¿Cuál era? Tomar posesión y construir el primer asentamiento. Aquí hay una convergencia de datos que ustedes van a ver en Canal del Sur, en el desarrollo del documental. El primer nombre que iba a tener la Goleta era Goleta Bulnes, o Presidente Bulnes. Así lo propuso Espiñeira. Pero el presidente, con mucha humildad, dijo que no aceptaba tal elogio, sino que debía tener el nombre de la comunidad de los pobladores que hicieron realidad esta obra. Y él, derechamente, dijo que la Goleta se llamase Ancú. Pero los marineros y toda la comisión le devolvió la mano al presidente Bulnes, cuando tomaron posesión de Magallanes el 21 de septiembre de 1843, inmediatamente se pusieron a trabajar para construir el primer asentamiento, el primer fuerte, la primera fortaleza, en la punta de Santa Ana. ¿Y cómo lo bautizaron? El 31 de octubre. Fuerte Bulnes. Así que fue una vuelta de mano al nombre que finalmente recibió la Goleta. Aprovechando que estamos en la Pinacoteca, también quiero mostrarles en Canal del Sur otro de los elementos valiosísimos que ya están a la exposición, no solamente de las autoridades cívicas de nuestra ciudad, sino que también de estudiantes, de profesores. Una vez que salgamos de estas relativas restricciones, este espacio también lo consideramos un espacio cívico, un espacio cultural, un espacio artístico. Ustedes van a ver las tres copias originales, obviamente con un tratamiento digital, del acta de toma de posesión de Magallanes. Este es el acta original que redactó Eusebio Pizarro, uno de los tripulantes de Lancuque actuó como secretario. Ahí pueden ver la caligrafía. Y abajo van a ver también la transcripción del texto original. Y este maravilloso texto, firmado por todos los tripulantes de la Goleta, ¿qué significa? Significa que, gracias a estas tres hojas, toda la Patagonia chilena ahora es parte de la República. Por lo tanto, es un documento de incalculable valor para la historia de Chiloé, para la historia de Chile, y no hablar de la historia encubitana. Entonces, con mucho orgullo podemos decir que, para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, para nuestras visitas, aquí tenemos el acta original de toma de posesión de Magallanes y a los dos próceres de los 23 que hicieron posible esta hazaña. En Canal del Sur ustedes van a ver una secuencia de imágenes históricas, otras actuales, que nos llevan a dar una síntesis relativamente breve, pero muy simbólica. ¿Por qué? Porque una vez más, como Canal del Sur, como Cooperación Cultural, no íbamos a dejar pasar este 21 de septiembre, porque siempre nos opacan las festividades de Illochera, pero ahora como que parece que las festividades de Illochera van a ser una mezcla rara de entrecasa y ocultamiento, porque no sabemos muy bien, de hecho no van a haber festividades públicas, pero sí nosotros consideramos que este es el mes de la Goleta Ancú y que la festividad pública, del punto de vista histórico, para nosotros, más que el 18, es el arribo de esta gloriosa Goleta a Magallanes. Vamos a ver en Canal del Sur cómo fue el periplo, cuatro meses increíbles, de muchas penurias, un cuasi-naufragio en el Golfo de Pena. ¿Por qué se demoraron tanto? Preguntan por ahí algunos vecinos. ¿Por qué salieron en invierno? Salieron en invierno porque la comisión era secreta, no nos olvidemos que Ancú era un barco de guerra, el primero armado en Chile. ¿Por qué en invierno? Porque se temía, el intendente y el presidente temía, que si esperaban al verano, los franceses, los ingleses, que ya tenían las intenciones de instalar bases en Magallanes, lo iban a lograr. Por lo tanto, ese fue el apuro de irse en mayo. ¿Por qué cuatro meses? Porque pasaron a naufragar prácticamente al Golfo de Pena, tuvieron que refugiarse en Puerto Americano, en Caleta Low, volver a Remo y a Vela, Felipe y unos remeros, a buscar el macho del timón que se había roto y no tenían cómo reemplazarlo. Por lo tanto, eso sumó estos cuatro meses increíbles para cumplir finalmente su objetivo el 21 de septiembre de 1843. Esa es la conclusión y también dejar abierta la puerta a la reflexión, como siempre lo hacemos en Canal del Sur y la Corporación Cultural. El viaje del Ancú, su odisea, simboliza milenios de cultura náutica y marítima para Chiloé, en la carpintería de Rivera, en la navegación, y sobre todo en un hito que nos une y nos debe unir hasta hoy día con toda Patagonia. Es decir, todo el proceso de colonización de la Patagonia, de Aysén, de la Patagonia Argentina, de Tierra del Fuego, de los canales al sur del Bigl, incluso hasta el Cabo de Horno, fue obra de colonos y colonas, chilotas, extraordinarios, que sufrieron mil padecimientos para crear una tierra nueva, un mundo nuevo en el confín del mundo. Todo el proceso de colonización de Aysén, que por ahí igual como que pasa a un segundo plano, pero también fue consecuencia de estas oleas que se iniciaron con la Goleta Ancú, solamente que colonizaron el territorio que fue conocido después como la Trapananda. Todo el proceso de migración de viajeros chilotes a las faenas en las estancias ganaderas. Chiloé tuvo que emigrar en una condición de exigencia, pasar muchas penurias, incluso opresiones violentas de estancieros a los alzamientos obreros en las estancias ganaderas que solamente pedían las condiciones mínimas de trabajo. Por lo tanto, Ancú inicia este periodo histórico, este proceso histórico, y eso es lo que no debemos olvidar. Ancú es el símbolo de la ciudad, pero también es el símbolo de la historia náutica y marítima de Chiloé, y lo más importante, el núcleo de conexión permanente con toda la Patagonia Austral actual y futura. Y ahí está el gran símbolo. Ancú es el símbolo de la ciudad, pero fundamentalmente es el símbolo de la historia marítima milenaria de Chiloé. Y eso es lo que queremos compartir en este aniversario 177, aquí en Canal del Sur, y a nombre de la Corporación Cultural de Ancú. Bienvenidos. La geografía de Chiloé es a partir del Canal de Chacao el principio de los archipiélagos patagónicos septentrionales occidentales en la cartografía náutica secular suramericana. Su naturaleza trama el paisaje en telares de lluvia que escurren de los bosques solitarios y profundos, donde la isla se transfigura en una goleta, desplegando su ceniciento velamen cual los alerces que aún quedan en pie con toda su milenaria voluntad de navegar entre la cordillera y la mar brava, y los canales interiores y sus islas, bajo la lluvia abundante y el sol milagroso, sintiendo con toda su fuerza el viento y las lluvias inclementes que curtieron a los canoeros originales y a los marinos de otros océanos que, a pesar de toda tempestad, enfilaron siempre su proa hacia el horizonte de la mar austral. Entonces, llegado el siglo XIX, el océano del tiempo austral comenzaba a transformarse después de siglos de oscurantismo náutico tras las columnas de Hércules. Proas de Naos buscaban tierras y archipiélagos prístinos al occidente rumbo al oriente, algunos ilusorios, como la que ocultaba el Dorado y la ciudad de los Césares, pero que a los ojos de aquellos primeros navegantes justificaban las más audaces y temerarias expediciones. Pero sólo los anfibios canoeros, con sus dalcas de tres y cinco tablas, sabían el secreto que guardaban los infinitos archipiélagos, islas y canales, incluyendo la anhelada embocadura occidental y oriental, casi inasible del Estrecho de Magallanes hasta el año 1520. Y después de tres siglos de evolución en el arte constructivo de Rivera y náutico, se culmina la obra en 1843, con la primera goleta de guerra armada en Chile, la ANCUD. El piloto Francisco Machado fue el encargado por el gobernador de Chiloé, don Carlos de Berenguer, en 1768, de la primera misión exploradora de los archipiélagos australes, con órdenes de llegar hasta el Estrecho de Magallanes y Cabo de Hornos. La misión estaba dotada de una goleta armada en San Carlos, hoy ANCUD, llamada Nuestra Señora de Montserrat, alias El Águila, y dos dalkas con una tripulación de 60 milicianos chilotes. El viaje duró desde el 17 de septiembre de 1768 al 8 de mayo de 1769. Por la extrema exigencia a que fueron sometidos los argonautas, lo exigo de sus pertrechos y bastimentos no permitieron que la expedición llegara más al sur del archipiélago de Guayanico, dejando la goleta en la laguna de San Rafael, transmontando el Istmo de Ovqui a pie y en Dalka, quedándose sin vibres ni pertrechos para seguir más al sur, por lo que los tripulantes decidieron volver a Chiloé. Lo extraordinario de esta empresa es que fue la primera armada en Ancud durante la administración hispánica, antecediendo a su homóloga exactamente por 75 años. Era en 1842 cuando la primera providencia del nuevo intendente de Chiloé, don Domingo Espeñeira Riesco, ordena la construcción en un improvisado astillero que se armó sobre la playa de Puerto de San Carlos, de un par de embarcaciones, una del tamaño de un bote común, la otra mayor. Estando a punto de terminarse la construcción de los botes a mediados del año 1842, pudo advertirse que ni el mayor de ellos tenía el tamaño adecuado para una expedición de la naturaleza que se proyectaba y sin más trámites, Espeñeira ordenó poner en gradas una embarcación de mayor porte y capacidad, dentro de la cual pudiera caber viajar con holgura y seguridad hasta el estrecho el personal que se juzgara necesario. Para esta construcción, que iba a ser la mayor que hubiese salido de los astilleros chilotes, fue preciso realizar algunas obras que adquisiciones complementarias. Por de pronto, se levantó sobre la playa en la línea más alta de la marea un tinglado bajo cuyo techo copiera el nuevo casco, precaución indispensable para asegurar la continuidad de los trabajos de construcción que, de otra suerte al aire libre, se hubieran visto entorpecidos a menudo por las lluvias cuya frecuencia es característica del clima insular. Como Chiloé carecía en absoluto del almacén naval o algo que se le pareciera, Espeñeira encargó directamente al comerciante de artículos navales de Valparaíso, don Pedro King, todo el material y el aparejo, clavos, pernos, planchas de cobre, fardos de lona y montonería, cadenas, anclas, anclotes, barriles de pintura, vrea y alquitrán. Se hizo finalmente la minuciosa selección de las maderas que brindaba el bosque nativo, eligiéndose el roble o el haya, coihue, para la obra gruesa, la quilla, roda y codastes, los vaos, cuadernas, puntales y demás piezas que constituyen el esqueleto armazón de una nave. De esta misma madera se labraron las tablas que iban a cerrar el casco. El laurel y el alerce se adoptaron por las divisiones interiores, travesaños, tabiques y mamparos. El mañío, por su constitución recta, alta y resistente, sirvió para los mástiles, botavara y masteleros. Finalmente, el coihue, de con textura fuerte y elástica, se adoptó para los remos. Los trabajos en el casco, bajo la supervigilancia del comandante Williams, corrieron por cuenta de un carpintero de ribera de Ancud, a quien se le abonó una factura de 380 pesos por completar su obra poniendo cubierta y todo a satisfacción. Como el casco de madera estuviera listo y calafateado, se procedió a forrarlo con placas de cobre. En la faena trabajaron martillo en mano, Williams, Philippi y Mabón. El primero tenía que multiplicarse, ya que corría de su cuenta la parte técnica y económica de la construcción y como si esto no fuera suficiente, se dedicó, además, a maestro de velas. Con los siete marineros que servían el bote de la Capitanía de Puerto, los que constituirían la tripulación de la futura nave de guerra, hizo tender las lonas sobre una pequeña explanada y procedió a cortar, coser y armar las velas que llevaría a la embarcación, que comprendían ambas cuchillas, la de trinque y la mayor, el foque y el petifoque, una vela redonda y otra auxiliar para la balandra. Habiéndose extendido entre tanto el forro protector, se procedió a la pintura del casco blanca, la regala hasta la línea de flotación y verde desde esa línea hasta la quilla. Llegó así el momento culminante de toda construcción naval, la botadura. De fijo ha habido suspenderse todas las actividades en San Carlos y en sus contornos y sus habitantes corrido a ubicarse cerca del cobertizo, junto a la playa o sobre el muelle, cobrando así lugar un aspecto de fiesta ribereña. El deslizamiento se realizó sobre las anguillas untadas con cebo, siendo la boleta tirada por un cable, pasado en un aparejo, cuya extremidad iba atada al yugo de una yunta de fornidos bueyes, como era costumbre en las mingas chilotas. Una vez a flote, se ultimaron a bordo de la boleta los trabajos, se montaron los aparejos y se arbolaron los palos y se armaron sobre ellos las garcias y el velamen. El resultado de tanta actividad ilusionada pudo pronto observarse a tiro de piedra de la orilla. Allí se estaba la embarcación meciéndose a cada pasada de la ola de marea que rompía suavemente sobre la orilla de la playa de Fátima. En rigor náutico, más que una boleta, aunque tenía el aparejo de estas con dos mástiles, se asemejaba más a un lanchón o pailebote, muy común en Chiloé, pero de dimensiones más amplias, siendo estas eslora o largo, sin bauprés, 57 pies castellanos, equivalente a 15 metros 84 centímetros, manga o ancho, 13 pies 8 pulgadas, equivalente a 3 metros 80 centímetros, puntal o altura de quilla a cubierta a proa, 8 pies castellanos, 2 metros 22 centímetros, puntal a popa, 10 pies castellanos, 2 metros con 78 centímetros, largo de quilla, 47 pies castellanos, equivalentes a 13 metros 6 centímetros, el arqueo del Ancud se calculaba en 30 toneladas, puede afirmarse que dentro de una relativa austeridad, la Ancud iba bien pertrechada, estaba dotada para afirmarse de dos recios anclotes con sus cadenas de hierro, llevaba en el soñado abundante repuesto enjarcia, cabos, vela, motonería, amas de toldos y encerados, en el pañol buen acopio de mercaderías y provisiones ya condicionadas, en la bodega, madera de construcción, numerosas hachas, picos y cerruchos, elementos con los cuales se levantaría la ciudad futura que cada uno forjaba en sus sueños y que no sería otra que la magnífica punta arenas. La gualeta así, ligeramente trazada, chilota, humilde, pero marinera y valiente, causaba la admiración entusiasta del intendente Espeñeira, quien decía de ella que era una verdadera goleta en la que podían ir con seguridad 30 hombres sirviendo después para guardacostas o para cualquiera otra comisión que el gobierno quiera destinarla. Agregaba además que era la obra mejor en su género que ha salido de la provincia de mi mando y por una consideración de respeto debido al primer mandatario de la república tanto más necesaria que manifestar en lugares lejanos y dispuesto que la gualeta lleve el nombre de Bullness. Por este documento sabemos que el primer nombre que se propuso para la gualeta fue el del presidente Bullness pero al acusar recibo de esta carta el ministro Ira Razabal le responde que el presidente movido por un sentimiento de laudable delicadeza prefería no aceptar el homenaje que en cambio le comunicaba que de allí en adelante la gualeta se denominaría Angud como justiciero homenaje que rendía el gobierno a la laboriosa población que contribuyó a su construcción y la vio ser par para su histórico destino. Recordar los nombres de los gestores y tripulantes es un deber colectivo para honrarlos y conservar en nuestra memoria histórica una proeza extraordinaria no igualada hasta la actualidad. Podemos considerar que el periodo republicano a Bernardo Higgins como el precursor del proyecto desde 1823 hasta su muerte en 1842. Este mismo año y siendo presidente de la república el general Manuel Bulnes pone manos a la obra y ordena al entonces intendente de Chiloé don Domingo Espeñeira Riesco construir armar y tripular una nave para viajar al estrecho de Magallanes. Espeñeira Riesco con mucha diligencia nombra inmediatamente al capitán de Puerto de Ancudo Juan Williams Wilson para hacerse cargo de los trabajos y comando de la nave. La tripulación del Ancudo la conformaban capitán Juan Williams Wilson teniente de artillería don Manuel González Hidalgo sargento y naturalista don Bernardo Filipi piloto segundo Jorge Mabón sargento segundo don Eusebio Pizarro Cabo de artillería José Hidalgo artillero Cepriano Jara Valentín Vidal Manuel Villegas Pascual Riquelme y Lorenzo Soto marineros Lorenzo Aro Ricardo Didimus José Santa Ana Remijo González Jerónimo Ruiz José Víctor José María Yañez Carlos Miller Manuel Alvarado y Horacio Luis Williams este último hijo del capitán también formaba parte de la expedición las esposas de los marineros Jara Vidal Venance Elgueta e Ignacia Leiva respectivamente El 21 de mayo de 1843 Lancude estaba lista para zarpar pero un fuerte viento y lluvia del norte impidió que la goleta se hiciera a la mar El 22 fue trasladada a remolque hacia la encenada de Valcacura Punta Arenas donde esperó el cambio del viento El 23 a mediodía zarpa con los vítores de la población ancuditana que los despedía desde el muelle rumbo noreste hacia el canal de Chacao A la mañana del 24 arriba Nadalcaue para proveerse de vibres frescos y construir una vela redonda además de reparar la chalupa Al día siguiente y con ausencia de viento es remolcada remo hasta Curaco de Vélez donde da fondo A la mañana siguiente se embarca como práctico don Carlos Miller experimentado navegante de los canales australes El 27 de mayo Lancudo zarpa hacia la isla de Kiwi donde el párroco fray Alejandro Branche obsequia los navegantes corderos pescados papas y maderas para los españoles El 1 de junio a la cuadra de la isla Keitao en pleno Golfo de Corcovado Lancudo sufre los primeros violentos embates del invierno austral perdiendo con las marejadas la chalupa que llevaba a remolque Después de cruzar con mucho esfuerzo el Corcovado Lancudo prosigue navegando por los canales del archipiélago de las Huayticas desde el 6 de junio al 12 donde hace fondo en un surgidero de abrigo conocido como Puerto Americano Allí se suma el piloto Yates como práctico de canales hasta Isla Cabras Lancudo continúa su navegación avante de la península de Tres Montes El 28 de junio enfrenta un embravecido Golfo de Penas cuyas marejadas azotan violentamente su casco por la banda de Estriboro Uno de esos golpes rompe la tablazón y el agua comienza a inundar las bodegas sin amainar la tempestad la nave queda sin gobierno al partirse el macho del timón por la violencia de la marejada que azota la goleta sin clemencia el capitán el capitán ordena girar con las velas y remos volviendo a puerto americano sin repuestos para reparar la nave no les queda otra que enviar una chalupa a remos y vela hacia Chiloé para pedir auxilios y provisiones para continuar su viaje los osados navegantes demoraron 20 días en ir y regresar remando a Ancudo pero cumplen su misión y reparan la nave el 9 de septiembre cruza el golfo siempre con marejadas y vientos violentos el 18 entrada a la boca oeste del estrecho de Magallanes celebrando con mucha alegría las fiestas patrias el 21 de septiembre tienen a la vista la punta Santa Ana y Ensenada de San Juan a mediodía desembarcan y con gran solemnidad toman posesión del estrecho para la República de Chile Transcripción acta de toma de posesión de los territorios magallánicos Dios salve a la patria viva Chile en cumplimiento de la orden del gobierno supremo el día 21 del mes de septiembre de 1843 el ciudadano capitán graduado de fragata de la Marina Nacional don Juan Guillermos y asistido con el teniente de artillería don Manuel González Hidalgo el piloto segundo de la Armada Nacional don Jorge Mabón el naturalista prusiano voluntario don Bernardo Filipi y el sargento segundo distinguido de artillería don Eusebio Bizarro que actúa de secretario con todas las formalidades de costumbre tomamos posesión de los estrechos de Magallanes y su territorio en nombre de la República de Chile a quien pertenece conforme está declarado en el artículo primero de la Constitución Política y en el acto se afirmó la bandera nacional de la República con salva general de 21 tiros de cañón y en nombre de la República de Chile protesto en el modo más solemne cuantas veces haya lugar contra cualquier poder que hoy o en adelante trate de ocupar alguna parte de este territorio firmaron conmigo el presente acto el día 21 de septiembre de 1843 años y el tercero año de la presidencia del excelentísimo señor general don Manuel Búnez El profesor puntarenense Mateo Martinich sintetiza la toma de posesión chilota de Magallanes afirmando si chilena había sido la inspiración genial de la empresa chilota había sido la feliz ejecución porque chilotes habían sido el afán el trabajo y el sudor que le habían hecho posible y chilotes también eran la embarcación y la mayor parte de sus intereses integrantes no es exceso retórico concluir entonces en que por el esfuerzo chilote Magallanes entró a formar parte de Chile apenas arribado a Punta Santana el comandante Williams ordena iniciar los trabajos de construcción de un fuerte apoyado por los conocimientos ingenieriles de Filipi fue hecho fue hecho de gruesas empalizadas artillado y dentro de las casas habitaciones galpones e incluso una capilla a la usanza tradicional de la carpintería chilota allí residiría la guarnición militar de artilleros de Ancud comandados por el teniente González y sus familias fue inaugurado y bautizado el 30 de octubre de 1843 como fuerte Bulnes en honor al general Manuel Bulnes presidente de Chile de la época y gestor de la expedición así este fuerte se convirtió en el primer asentamiento ancuditano chilote y chileno en el estrecho de Magallanes el ancudo simboliza milenios de cultura náutica y de integración marítima con los archipiélagos patagónicos australes de aquí no fue casualidad que el gobierno central republicano eligiera en 1842 a Chiloé y Ancud en particular para construir armar tripular y llevar a cabo la misión de navegar tomar posesión y levantar el primer asentamiento chileno en el estrecho de Magallanes fuerte Bulnes Chiloé desde el siglo 16 se convierte en el non plus ultra nada más allá de la América meridional era un horizonte de islas esparcidas por los glaciares recalada obligatoria de rutas marineras australes y expediciones audaces timonel y artillero mayor desde la dalka originaria y después de siglos de evolución culminando la obra con la construcción de la Ancud primera goleta de guerra armada en Chile prácticamente desde su descubrimiento para los europeos en 1520 en el estrecho de Magallanes se proyectaron y llevaron avante numerosos intentos de ocupación como paso estratégico entre los océanos atlántico y pacífico muchos de los cuales terminaron en tragedia como el tristemente célebre puerto del hambre así la cultura navegante del pueblo chilote se dispersó transhumantemente hacia los archipiélagos australes poblando Punta Santa Ana Sandy Point hoy Punta Arenas Puerto Natales por venir Puerto Toro Puerto Aguirre Río Gallegos y Comodoro Rivadavia entre otros núcleos de la hoy llamada Patagonia chileno argentina por todo lo anterior jamás debemos olvidar a los miles de migrantes hombres y mujeres que dieron su vida para crear una patria nueva en esos confines no sólo de Magallanes sino también de Aysén Patagonia Argentina Última Esperanza Tierra del Fuego Canal Bigle y Cabo de Hornos sobrevivieron a todas las inclemencias del clima antártico abandono explotaciones patronales en las estancias ganaderas e incluso masacres como la Federación Obrera de Magallanes y Puerto Natales en 1919 1919 Hoy a 177 años de cumplida la gesta los tripulantes del Ancud deben salir de su bitácora olvidada y plasmar con sus nombres no sólo calles plazas o escuelas sino la conciencia histórica de un pueblo como el chilote y una nación como la chilena y con renovado orgullo ancuditano conmemorar la formidable odisea de sus primeros argonautas en una pequeña y blanca goleta cuya estela se agiganta cada 21 de septiembre navegando contra el olvido y los versos del poeta chilote Nelson Antonio Torres punta arenas moradas de los césares izadas sobre las gélidas nubes y destellando luces mágicas como un glaciar milenario allí dejaron congeladas sus almas al viento nuestros amados navegantes quienes poblearon estas pampas de infinitos silencios pero aquello ya no es leyenda naveguen al sur del sur y encontrarán sus almas en la nueva patagonia cariño cariño plania cariño cariño Gracias por ver el video.